Hemos iniciado otro tipo de acciones de acompañamiento a otras poblaciones que también sufren vulneraciones de derechos, tal cual es el caso de las personas privadas de libertad. Entonces, tenemos ya dos años de estar en acompañamiento a este tipo de poblaciones, particularmente a los familiares de las personas privadas de libertad. Hemos interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra artículos de la ley penitenciaria que han generado que ya haya personas que tengan cinco años sin haber visto a sus familiares privados de libertad. Y nosotros creemos que hay que reivindicar la humanización del sistema penitenciario en nuestro país. Y más recientemente tenemos esta iniciativa de, dado que hay el interés de fuerzas políticas de nuestro país, de instalar una comisión investigadora al estilo de la que hubo en Guatemala, de la CICIG, comisión investigadora contra hechos de graves violaciones de derechos humanos y actos de corrupción, la CICIG, que hubo en Guatemala y que tuvo resultados exitosos y que fue auspiciada por Naciones Unidas. Creemos que lo que hay acá en El Salvador actualmente, que fue impulsado solo por decreto ejecutivo, no tiene fuerza de ley, no tiene aval constitucional para su funcionamiento pleno. Creemos que eso hay que introducirle a esa figura por la necesidad que hay de que sí haya una fuerza independiente con presencia internacional en la lucha contra la corrupción. Que esa fuerza que necesita la lucha contra la corrupción tenga una especie de empuje por la participación de entidades internacionales, pero de manera fuerte. Y aquí lo que estamos reivindicando es que se sigan los estándares que a nivel internacional se han definido para el funcionamiento de este tipo de instancias. Sí, y cuál sería, licenciado Salazar, digamos, la diferencia entre estas CICIG, bueno, su acuerdo se firma en septiembre del pasado año, estamos prácticamente a un año de la firma del convenio en la que participó la canciller de la república y que generó muchas expectativas. Pero después de algunos meses de trabajo, dice usted, todavía se requiere mayor fuerza. ¿Cuál es la propuesta desde las organizaciones como Cristo Sal para darle fuerza a una CICIG? ¿Será una nueva CICIG o será fortalecer la que actualmente funciona bajo el convenio con la OEA? Nosotros creemos que para empezar una CICIG de esta naturaleza, por las facultades que va a tener, primero, es que debe de tener creación legal. Es decir, no debe partir de un acuerdo entre el órgano ejecutivo y una instancia internacional, sino que debe ser producto de un convenio internacional celebrado entre el Estado de El Salvador y un organismo internacional. ¿Esto qué genera? Que ese convenio adquiere fuerza de ley en nuestro sistema jurídico. Y al tener fuerza, fuerza, perdón. Habla de fuerza de ley, licenciado, es que debe ir a la Asamblea Legislativa, porque uno puede pensar que el convenio que firmó la canciller, la canciller es una funcionaria del actual gobierno. Sí, lo que pasa es que no ha seguido el proceso que nuestra Constitución establece para la creación de un acuerdo internacional, de un convenio internacional, de un tratado internacional. Las reglas del 144 y siguientes de nuestra Constitución, que establecen cómo es, cuáles son los pasos que deben de darse para que un tratado celebrado entre el Estado de El Salvador y otro Estado o otro organismo internacional tenga fuerza de ley. Así lo establece nuestra Constitución. Que una vez ingresados al orden, ratificados por la Asamblea Legislativa, los tratados internacionales adquieren fuerza de ley. Pero más allá de que de esta forma, esta no es una simple formalidad. Es para que las facultades que tenga este órgano auxiliar del, que viene a apoyar la investigación de los delitos, particularmente de los delitos, en temas relacionados con la corrupción, tenga toda esa fuerza y tenga esa capacidad que la norma jurídica le da una vez ingresa al ordenamiento jurídico salvadoreño. Entonces, eso es lo que quisiéramos. Pero más allá de eso, es que tenga la característica de ser una instancia que aglutine a profesionales especialistas internacionales con los especialistas locales, con los profesionales locales, con los investigadores locales. ¿Por qué? Porque el gran objetivo de estos órganos de apoyo a la investigación de la corrupción es que vengan a dejar lo que se denominan capacidades instaladas. Es decir, que vengan, que una vez, que durante estén acá, le trasladen a los profesionales de la investigación, a los funcionarios y funcionarias de la investigación local, las capacidades suficientes para que una vez se retiren, ya hayan adquirido esas capacidades de investigación tan propias de la investigación de los delitos relacionados con la corrupción, que requieren habilidades de carácter financiero, habilidades de carácter investigativo, incluso informático, para lograr hacer las detecciones de este tipo de criminalidad organizada en la que generalmente incurren los delitos, en la que generalmente están envueltos los delitos de corrupción. Y no vamos de camino a la actual CICIES. Nosotros vimos, bueno, las reuniones con el fiscal general del representante de las CICIES y con la Corte de Cuentas creo que estaba pendiente también la firma o se hizo una carta de entendimiento. ¿Cree que estos no son herramientas que facilitarán dejar ese legado también en cuanto a nuevas técnicas de investigación para combatir la corrupción? Sí, lo que esperaríamos es que esta fusión de funcionarios y funcionarias internacionales y locales tenga para tener mayor fortaleza el rango de ley que necesita, ¿verdad? Y que, y la característica más importante de este tipo de organismos de carácter mixto, porque así se categorizan estos organismos mixtos, porque vienen a ensamblarse una organización internacional en organismos ya locales de investigación y a crear una fusión de funciones, valga la redundancia de la cacofonía de función, fusión de funciones, es que tengan, que gocen de la más plena autonomía. Lamentablemente, al crear, al haber sido el producto de un acuerdo solo entre un órgano del Estado salvadoreño y un organismo internacional, lo que genera, y como hemos visto en la práctica, una dependencia extrema del órgano ejecutivo, su financiamiento, sus líneas de acción están en, si bien es cierto, ya comenzaron a hacer enlaces con otros entes del Estado salvadoreño, como la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República, sus lineamientos están derivados directamente del órgano ejecutivo. Ahí es donde ha habido una pérdida de autonomía, de independencia, que es lo que es la característica más singular de este tipo de organismos, porque eso le permite un actuar desligado de los lineamientos del órgano ejecutivo, cuyos intereses son, por naturaleza, intereses puntuales, intereses temporales de lo que está sucediendo y no le permiten ese funcionar histórico, con el histórico y con lo estructural que involucra el tema de la corrupción. Vamos a ir a una pausa, licenciado Salazar, es el abogado Luis Salazar, es miembro de Cristo Sal y responsable del programa de acompañamiento a víctimas. Nos explica sobre esta iniciativa que promueven, junto a otras organizaciones, buscando una CICIES con mayor autonomía, con mayor fuerza. Vamos a volver para que nos analice, licenciado Salazar, porque en Guatemala esta autonomía como que al final se desbordó y vemos los problemas. Una fiscal de Guatemala que debió huir porque le abrieron un proceso. Vamos a regresar, son las 7 de la mañana con 20 minutos. Es 15 de septiembre, se desarrollan los actos dedicados a la independencia, tienen lugar en la Plaza Libertad, es una de las actividades de la agenda de hoy, encabezada por el alcalde Ernesto Mason. Otra actividad a las 8 de la mañana, entonación del himno nacional completo, transmitido por Radio Cadena YSKL con la organización Azul y Blanco y a las 10 de la mañana, Cadena Nacional, acto oficial desde la Presidencia de la República. Es nuestra programación en el Día de la Independencia, son las 7.21 minutos. Siempre vamos en busca de la verdad, para que usted forme su punto de vista. Soy el tamal de hace rato, pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito, por eso haré que te arrepientas. Si el tamal cada vez está peor, toma Casercer. Rápido alivio de acidez, abruna sin digestión ni dolor de cabeza. Con el Casercer disfruta tus momentos. El Bayer, si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. En estos momentos difíciles, en ACOMIDRL queremos darte una mano. Por ello, presentamos nuestro crédito sin codeudor. Si trabajas como empleado de gobierno, puedes solicitar hasta 5.000 dólares para solventar tus necesidades financieras con una tasa competitiva. ¿Qué esperas? Comunícate con nosotros al 2645-9100 o escríbenos en Facebook y pregunta por los requisitos. ACOMIDRL, es por ti, es por todos. Restricciones aplican. Radio YSKL.com Encuentro todas las noticias. Radio YSKL.com Escucho la radio en línea. Radio YSKL.com Escucho los podcasts de mis programas favoritos. Radio YSKL.com Escucho los partidos y el resultado de mi equipo. 64 años comprometidos con informar. Envíe y reciba sus encomiendas por Hernández Express. Lleve sus encomiendas a Washington, Maryland, Virginia y todos los Estados Unidos. O envíe a El Salvador. Además, traemos todos sus productos que compre en línea. Envíe sus encomiendas por Hernández Express. Salimos todos los jueves y regresamos todos los lunes. Llámenos en Estados Unidos al 202-483-4428 y en El Salvador, 788-0796. Búsquenos en Facebook como Hernández Express. Miguel, Miguel, Miguel. Ay, tan silenciosa. Así como los síntomas de hormigueo y pinchazos. ¿Cómo así? ¿De qué son esos síntomas? El hormigueo en los pies o pinchazos en los dedos son síntomas de deficiencia de vitamina B. Con neurobión y su óptima combinación de vitamina B es posible fortalecer tu sistema nervioso y olvidarte de estas molestias. En caso de duda, consulte a su médico farmacéutico. Antes de utilizar este medicamento, debe de leer detenidamente el prospecto incluido dentro del producto. Estimado cafeicultor, le gustaría tener un café tal sano y productivo. Singenta lo apoya con el fungicida Amistad Extra, que con sus dos ingredientes activos previene y controla la arroya y otras enfermedades de su café. Recuerde, use siempre Amistad Extra para un café tal sano y productivo. Singenta, traemos el potencial de las plantas a la vida. Musum, el café que te acompaña en cualquier momento del día y que se ajusta a tu bolsillo. Musum, el secreto es el humito. Porque mi tiempo es importante, con la app de móvil puedo hacer mis operaciones financieras cómodamente desde donde esté, en cualquier momento y hasta cuando estoy fuera del país. Solo descarga la app de móvil, sigue los pasos y realiza fácilmente pagos en línea. Transferencias, encuentra puntos de atención y las mejores promociones hasta donde quieras. Sistema P de Crédito, queremos darte una mano. Este dolor no acaba, tengo las piernas bien hinchadas y mi espalda engarrotada. Aliviano con Aliv, aliviano con Aliv. Aliv es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Ya casi se juega el especial del billetero. Participa. Podrías convertirte en el gran ganador de un primer premio de 180 mil dólares. Compra ya tu pedacito, prueba tu suerte y apoya a tu billetero favorito. Es momento que volvamos a jugar lotería. Lotería Nacional de Beneficencia. Hoy es momento de unirnos para cuidar el lugar que todos queremos. Nuestro país, donde creciste y hoy lo hacen tus hijos. Tu patria, donde siembras tu esperanza de un mejor mañana. Tu hogar, el lugar que sin importar dónde estás, siempre llevas en el corazón. El Salvador, la tierra de super selectos. Tu super. Ya está en Tigo, el nuevo Volte 5 con pantalla de 5 pulgadas a tan solo $44.99. Modelo exclusivo de Tigo. ¡Cómpralo ya! Tigo. En este mes queremos reconocer el patriotismo del salvadoreño. Aplaudir a quien siempre ayuda a su prójimo. Enaltecer al que se levanta con fe. Motivar a quien con ingenio traza un nuevo rumbo en su vida. Pero sobre todo, agradecer a los miles de salvadoreños que llevan la llama de El Salvador en sus corazones. Y que se han comprometido una vez más a sacar adelante a nuestro país. ¡Feliz mes de independencia! Tropigaz, la llama de El Salvador. Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. ¡Por eso haré que te arrepientas! Si el tamal cada vez está peor, toma Alcacelcer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alcacelcer disfruta tus momentos. Es Bayern. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Nuestro país debe seguir la reapertura. Los centros comerciales y restaurantes están abiertos. Pero tenemos que cerrarle el paso al coronavirus. Por eso debes salir de casa solo si realmente es necesario. Y seguir siempre las medidas. Mantén dos metros de distancia en los pasillos, filas y de mesa a mesa. Cubre siempre nariz y boca con mascarilla. Y quítatela solo para comer. No compartas comida ni utensilios con nadie. Y solo comparte mesa con personas de tu clúster. Paga el monto exacto o con tarjeta para no tocar más dinero. Usa alcohol gel después de tocar dinero o cualquier superficie. No lleves el virus a casa. Sigue las medidas. Gobierno de El Salvador. Serviquim. Servicio especializado de sanitización para gimnasios, iglesias, restaurantes, hoteles, residencias y más. Venta de insumos de limpieza e higiene, alcohol gel, jabón antibacterial, desinfectante de pisos, lejía, amonio cuaternario de quinta generación. Además, los insumos de prevención personal contra el COVID-19. Mascarillas KN95, KN95, N95, quirúrgicas. Guantes, nitrilo, látex, vinil, lentes protectores, caretas faciales, termómetros digitales y más. Serviquim. Sanitiza tu entorno. Contáctanos. Medidas preventivas ante el coronavirus. Usa una mascarilla si, si estás tosiendo o estornudando, si cuidas a una persona con infección respiratoria. Las mascarillas son efectivas solo cuando se usan en combinación con lavado frecuente de manos. Si usas mascarilla, aprende cómo usarla, quitarla y desecharla adecuadamente. Todo depende de nosotros. Este es un mensaje de Corporación YSKL. El Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Informa que mantiene sus servicios de emergencia las 24 horas del día. Cumpliendo con los protocolos internacionales de seguridad y prevención ante COVID-19. Contáctanos al BBX 2661-0001 o WhatsApp 7859-7559. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Su hospital de confianza. A veces, bueno, muy pocas veces de acuerdo. Casi siempre, pero casi siempre en contra. Las diferencias, las opiniones, lo importante, lo engorroso, lo divertido. Está en Fuera de Línea. Lunes y viernes a las 5 de la tarde por YSKL La Poderosa. Gracias a Banco Cuscatlán. Más que nunca tu banco. Más que nunca tu futuro. Con Banco Cuscatlán, logras las metas que te has propuesto. Si deseas comprar casa, asegurar el futuro de tus hijos o rentabilizar al máximo tu dinero, tu mejor opción está en Banco Cuscatlán. Nuestros certificados a plazo son una forma segura de invertir y obtienes la mejor rentabilidad. Con tasas altamente competitivas, tú eliges el plazo que más te convenga. Con renovación automática. Consulta por la opción de seguro de depósito. Visita nuestras agencias Bancovi o llama al 2316 5000. Porque un visionario nunca deja de creer. Bancovi cree en ti. Autorizados y supervisados por la Superintendencia del Sistema Financiero. Soy Hongos y vengo a divertirme dañando la uña de tu pie y otras partes de tu cuerpo. Ya dentro de tu uña, comisongue amigos, comenzaremos a invadirla hasta poder arrosos totalmente de ella. Para combatir los hongos, usa Hongosil. Aplícalo tres veces al día, sana tus uñas y elimina los hongos de raíz. Hongosil, para tu necesidad y comodidad, también en solución. Crema y talco para prevenir hongos y mal olor. Hongosil, de Laboratorio Suizo, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Gracias por estar en sintonía de YSKL. YSKL. La radio que usted carillosamente llama, La Poderosa. Siempre vamos en busca de la verdad. Para que usted forme su punto de vista. Treinta y un minutos, siete treinta y un minutos. Estamos en punto de vista con el abogado Luis Salazar del programa de acompañamiento a víctimas de la organización Cristosal. Hablamos hoy sobre estas propuestas para avanzar en un mayor fortalecimiento de una comisión internacional contra la impunidad en El Salvador. Tenemos ya en funcionamiento una comisión, licenciado Salazar, y usted decía la autonomía. Desde un marco jurídico, ¿cómo se administra una autonomía que no vaya a llegar a un límite de una ruptura de soberanía también y de funcionamiento de instituciones como la Fiscalía, licenciado Salazar? Bueno, mire, vía ley se le pueden dar funciones legales a un organismo de este carácter, por ejemplo, dándole capacidad procesal, capacidad investigativa. ¿Y tanto así, capacidad procesal? Sí, es posible. Siempre y cuando se haga, como usted bien lo dice, respetando los límites de la soberanía, pero es imposible. De lo que se trata es de lo siguiente, de romper las barreras que genera la corrupción. La corrupción, cuando está acompañada, generalmente procede de actores de poder que tienen el suficiente poder para resquebrajar el orden institucional. Lo que queremos es que la institucionalidad actual, que vemos que no, o sea, si se invoca una CICIES, es porque se siente que no se tiene, no se, no se tiene la capacidad con la institucionalidad actual de enfrentar, ¿no? Porque no se cuentan con los recursos tecnológicos, porque no se cuentan con los recursos investigativos, pero también porque no se cuenta con la fuerza política suficiente para enfrentar el fenómeno de la corrupción y las redes organizadas que le dan soporte. Entonces, lo que hemos propuesto es una ley que le dé estas habilidades, estas capacidades. Entonces, esas potestades, por ejemplo, de tener presencia procesal en el ámbito judicial, que tenga autonomía en la investigación, que pueda realizar investigaciones sin depender de otras instituciones públicas, o sea, no es malo que participen. De hecho, está previsto que en los estándares internacionales que haya conjugación con las instituciones nacionales, porque a eso se viene, a fortalecer capacidades de los actores nacionales, de las instituciones nacionales. Pero debe, en la experiencia de Guatemala, que usted señalaba, lo que vimos es que su gran, pudo haber tenido los errores que se le puedan haber señalado, pero si algo no, es que fue una de las experiencias más exitosas que hubo, que logró destapar redes de corrupción, y eso lo logró porque tenía la autonomía suficiente y porque llegaba el momento cuando tenía que actuar la parte fiscal, pues precisamente la parte fiscal tuvo el soporte político institucional de este ente que tiene ese carácter mixto, de ser en parte un organismo internacional, pero también con asentamiento local. ¿A quién, a qué instancias han presentado la propuesta a ustedes, licenciado Salazar? Es una propuesta de ley que se presentó a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Ya hace algunos meses y... ¿No ha avanzado el estudio? No, no tenemos conocimiento de que haya habido avance del estudio, recibió el apoyo del diputado independiente, o sea, entró con... tiene iniciativa de ley, y esperamos que esto, además, se vea complementado con un convenio internacional, pero sobre todo dándole, ya con solo darle este marco normativo en el sistema jurídico salvadoreño, y darle las connotaciones de acuerdo a los estándares internacionales, rendiría los frutos que todos queremos ver. Hay ciertas características, por ejemplo, que debe tener una instancia de este tipo, y es que tiene que ver por igual los delitos que tienen ya trascendencia histórica en el marco de la corrupción como los actuales, ¿verdad? O sea, que no tiene que tener limitaciones de tiempo, uno. Dos, es que tiene también que... Que tiene que tener esta comisión vínculos con la sociedad civil, que es la que le va a dar el soporte, tanto político como las pistas para... O sea, aquello que todos sabemos dónde está la corrupción, pero son los llamados secretos a voces, Es precisamente la sociedad civil quien nos puede develar esta conjugación de esta entronque de unas isíes con grupos de sociedad civil vinculados a la lucha por la corrupción, es crítico y con la población en general. Es decir, la autonomía de la que estamos hablando y cuál es la que más reivindicamos, debe servir para tener todo eso, ese acercamiento con la gente, esa capacidad procesal, esa posibilidad de hacer sus propias investigaciones y esa capacidad de relacionarse con las instituciones nacionales que no dependa precisamente del órgano ejecutivo. Actualmente lo que tenemos es una unidad investigativa que tiene alguna forma de cooperación internacional, pero que depende en su actuar, en sus lineamientos del órgano ejecutivo. Eso es lo que queremos para perfeccionar una instancia de este tipo. Eso es lo que hemos postulado en nuestra propuesta de ley. Sí, bueno, quiero conocer también las consideraciones de la Oficina de Acompañamiento a Víctimas de Cristosal sobre el anuncio del presidente de la República para designar a su vicemandatario para promover una reforma constitucional. ¿Cuáles son las consideraciones que ustedes tienen? ¿Es legítimo hacer una revisión de la ley primaria de nuestro país? Mire, la Constitución, la Constitución del Salvador, como todas las constituciones, tienen una naturaleza que la hace que tienda a ser preservada. Es decir, es una ley, como la ley fundamental, pero que tiene la característica que para su transformación se requieren mecanismos especiales. Abrir un proceso amplio de consulta es lo que se demanda para este tipo de ejercicios. ¿Ustedes sí estarían, digamos, en favor de una revisión de la Constitución para hacer reforma bajo una consulta amplia? Mire, lo natural es esto. Hay que ver lo que dice la teoría constitucional al respecto. El poder constituyente es un poder que dimana directamente del pueblo. Cuando se quiere hacer una reforma amplia de la Constitución, bueno, hay dos caminos. O convocar una asamblea constituyente, que no está previsto en nuestra Constitución, tuvimos una constituyente. La Constitución que tenemos es producto de una constituyente, ¿verdad? Correcto, que nos dio la Constitución de 1983. ¿Verdad? Pero en la actualidad, dice usted, no hay condición. En la actualidad lo que hay es la posibilidad de hacer reforma bajo el procedimiento que la misma Constitución establece. Sí. Entonces, digamos que el mecanismo podría ser hacer una convocatoria amplia, porque lo primero es que cuando es necesario reformar la Constitución, cuando han habido tales transformaciones en la sociedad, cuando ha habido tales eventos, cuando hay una necesidad sentida de que la hoja de papel que llamamos Constitución se adecue a lo que pasa en la realidad, a cuáles han sido las transformaciones estructurales que ha tenido la sociedad, a las cuales esa hoja de papel no se ha adecuado. Entonces, lo que procede es, si eso es lo que se quiere hacer, hacer una consulta amplia con la mayor representatividad posible, tanto de fuerzas políticas como de fuerzas sociales. Claro que hay temas que demandan ser regulados por la Constitución, ¿verdad? Por ejemplo, nuestra Constitución establece un sistema muy rígido de democracia representativa, que ya de alguna manera la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional ha ido con las candidaturas independientes y con otras sentencias. La Sala de lo Constitucional, a través de lo que se denomina la mutación constitucional, es decir, la adecuación de la Constitución a la realidad por la vía de la jurisprudencia ha ido dándole cabida a nuevas instituciones. Pero, por ejemplo, en nuestro país no hay institutos de democracia directa o semidirecta. No tenemos el referéndum, no tenemos el plebiscito, no tenemos la posibilidad de que se someta el mandato de un presidente a la revocatoria popular por no sentir que está cumpliendo con su oferta política, ¿verdad? Eso, las revocatorias de mandatos de presidentes son instituciones que podrían caber en nuestro orden constitucional. Pero, sobre todo, fortalecer el régimen de derechos sí es muy importante, como lo mencionaba el propio vicepresidente, el derecho al agua, el derecho al medio ambiente. Ahora, son ejercicios que nos parece un poco raro, ¿verdad? Que los plantee una presidencia o un mandato del Ejecutivo, una gestión presidencial, que lo que hemos visto es que, primero, que es muy tendente al rompimiento del orden constitucional, ¿verdad? El ingreso el 9 de febrero con Fuerzas Armadas al recinto legislativo, pues no es precisa. Eso técnicamente se llama golpe de palacio, coup de palais, como dice la doctrina. Pero también el ignorar las sentencias que hubo de la sala de lo constitucional en época de pandemia, transgrediendo derechos y no acatando el mandato de hacer una legislación en conjunto con la Asamblea Legislativa que regulara de mejor manera el manejo de la pandemia, pues lamentablemente vemos que ese interés de tener una constitución es como para... O sea, lo que no quisiéramos, ¿verdad? Es que los verdaderos intereses sean, por ejemplo, promover que ya no haya la... Promover que se deshaga el principio de la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Lo decía el presidente que no se va a incluir este componente. Bueno, vamos a esperar. Hemos llegado al final de la conversación esta mañana. Licenciado Luis Salazar, un gusto volverle a escuchar y a ver también para seguir el trabajo que ustedes ahora desarrollan a través de Cristo Sal. Gracias por haber conversado con nosotros. No, gracias a ustedes por el espacio y un saludo a su audiencia y pedirles que estén atentos a las vulneraciones de derechos que Cristo Sal tiene abierta, un espacio en su página web para las denuncias de violaciones a derechos humanos. Finalizamos nuestro programa Punto de Vista de esta mañana, martes 15 de septiembre. Tendremos a las 8 horas nuestra transmisión especial y en breve, información a través de la poderosa KL. Gracias. 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 Gracias.